Ok. Bueno, Ren, ¿qué tal? ¿Tú crees en las almas? Sí. ¿En la teoría de las almas? ¿Tú crees en la reencarnación? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees en los extraterrestres? También. Excelente. Mira, yo también. Y te vengo a traer una idea, nada más que solamente te la voy a dejar ahí para que te quies pensando. Dime, dime, dime. ¿Tú qué opinas de la mezcla entre un mono y un extraterrestre? ¿Qué opinas? La mezcla de un mono y un extraterrestre. Ajá. ¿Qué opinas? Pues no sé. Puedo opinar tantas cosas. Podemos ser nosotros un pinche fusión de un mono con un extraterrestre. O sea... Me has dejado pensando. Te he dejado pensando. Te he dejado pensando. Ya ves que el chat me estaba haciendo bullying. Y me estaba diciendo. Ah, Neil, cuando le cuentes eso, se va a dormir. El eslabón perdido, men. Llegó un pinche acá. Para suceder otra vez. Locochón, ¿verdad? Ya ves, ya ves. Entonces... Que se enamoró así de una changuita, de un changuita así todo guapo. Y te tengo otra, te tengo otra, te tengo otra. Mira. ¿Tú conoces Machu Picchu en Perú? O sabes, lo has visto en... Lo he visto, pero no conozco en persona, pues. Tú ves lo monumental que es, ¿no? Eso es imposible que un humano lo haya hecho. ¿Verdad? Yo sé que es imposible. O sea, yo estoy un millón por ciento segura que han venido extraterrestres aquí. Eso pienso yo. Y mira tú qué raro que en Perú haya Machu Picchu, haya líneas de Nazca. ¿Has visto las líneas de Nazca o no? Sí, sí, sí. Ya, hay un montón de cosas. Y resulta, pues... ¿No serás tú extraterrestre, Zey? No, no, yo no... Me estás diciendo que... No, no. No puede ser, Zey. Por música de los expedientes secretos de fondo. Yo no sería, yo no sería porque no podría, no podría revelar que yo soy un reptiliano. Entiendo, entiendo. Pero, pero, este, resulta que los extraterrestres eran peruanos y hablaban quechua. Mira tú. ¡Ah, la madre! ¡Eran peruanos! Yo creo que había varios, ¿no? Así había varios. O sea, como que un día dijeron, eh, vamos acá. ¡Ah, no mames! Mira, hay chingos de lugares. Y fueron varios a diferentes lugares. Y luego ya dijeron, ¡ah, qué huevo! ¡Vámonos! Y se fueron y aquí nos dejaron varias cosas. Eso, eso. Y bueno, eso es solamente para romper el hielo, Ren, ¿no?